Perú y Ecuador fortalecen la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Hoy nos hemos reunido, señor presidente, para inaugurar una nueva dinámica de trabajo del gabinete binacional a fin de intercambiar ideas y consensuar acuerdos y acciones que se traduzcan también en beneficios tangibles para nuestros pueblos. La presidenta de la República, Dinercilia Boluarte-Segarra, y su homólogo de Ecuador, Daniel Novoa, firmaron la Declaración Presidencial de Lima que concreta 49 acuerdos que beneficiarán a la población de ambas naciones, en el marco del Encuentro Presidencial y XV Gabinete Binacional Perú-Ecuador, realizado en Palacio de Gobierno. Un ejemplo concreto del compromiso de cooperación entre nuestros países fue el decidido apoyo que el Perú brindó al Ecuador. Por ello, hemos logrado definir compromisos con aproximaciones colaborativas para enfrentar el crimen organizado transnacional. Ambos jefes de Estado renovaron su compromiso con el Plan de Acción Resolutivo de la Comunidad Andina, comprometiéndose a continuar fortaleciendo la seguridad en la zona de frontera con la ejecución de operaciones y ejercicios militares y policiales, coordinados contra la delincuencia organizada transnacional. ¡Gracias! ¡Gracias!